Me vas a jugar, ya no te puedo ver jamás, me manasar, parece que no es más, suyo no te gritará, ya no más, me dejo lo que pasó. No te quedo como llego, no te quedo como llego, ya me voy. No te quedo como llego, no te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. No te quedo como llego, ya no te quedo como llego. Frío es la vida y la piel de mi Frío es la vida y la piel de mi Frío es la vida y la piel de mi Frío es la vida y la piel de mi Y un corazón, un movimiento, asustos, la franja. Yo soy nada más, soy nada más. Y ya más debes salir, esas puertas deben ya abrir. Y ya más debes salir, esas puertas deben ya abrir. Y ya más debes salir, esas puertas deben ya abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!